hola mis amores bienvenidos a mi canal aquí su amiga julissa y si quieren ver cómo me hice esta mascarilla de moringa tan beneficiosa para nosotros quédense viendo y antes de que se me olvide denle like compartan y suscríbanse a mi canal porque vengo con muchas otras cosas ok quédense pendientes y aquí estamos mis amores ya tengo el steam puesto lo estoy enchuflando le acabo de echar el agua para hacer nuestra mascarilla de moringa tan buena siempre les hablo del steam a consiganse en uno si no tienen uno pueden poner una olla con agua pequeñita le echan agua y el steam nada más el el steam el vapor ve es lo único que vamos a sentir en la cara yo les recomiendo una toalla caliente y que nos la pongamos en la piel primero que todo la tenemos que mojarla y el agua va a quemar nuestra piel como tal eso son cosas de años de los guacalas las personas que siguen haciendo eso pues te está dañando tu piel y necesitas el steam para cuando tengas la mascarilla puesta echarle más steam que para que tu mascarilla penetre a mejor dimensión pero pues hay personas que siguen haciendo eso yo entiendo que esos son de los años a lo mejor que aprendieron esas cosas pero hay cosas tecnología mejor más que la capa de solio la la las cosas han cambiado lo mismo que se usaban hace años atrás que éramos más ignorante en cuestiones de la piel ya no son hágase de esto creo que éste pague 17 dólares en amazon a veces lo puedes conseguir en los trick the store en cosas así es muy bueno como vuelvo y repito pongan una ollita caliente la hace el mismo no usen las toallas las toallas a veces tienen bacterias las lavan con con clorox y todas esas cosas y esa cosa cuando las está calentando te las está poniendo en la piel más como les dije eso es muy grueso para la piel la toalla se va a enfriar al momento que te la pongas en tu piel no va a ser lo mismo es innecesario no estás haciendo nada con eso bueno aquí voy a dejar esto ya abrí mis poros un poco y lo que voy a hacer es que voy a utilizar la moringa este es orgánica voy a usar una cucharada así bastante grande y lo que voy a hacer es que le voy a usar un poco de agua como una cucharada así de agua aquí estoy le voy a usar una cucharadita de agua y la voy a ir meneando y le voy a echar agua pero lo que pasa es que está muy abierto y me la gustó ahora sí eche la cucharada pues la voy a menear hasta que quede como una pastita es un polvo vean el vídeo como les voy a enseñar a hacer aceite de moringa miren les eche otra a la cucharadita le estaba echando otro no sé el mío porque al principio estaba muy fuerte y pues me la está botando y aquí estamos a una cucharadita de la moringa en polvo orgánica ven y estoy aquí le he echado ahí es que como está pegada aquí no sale pero ahí después que quede como una pastita que se pueda mover una pastita así como un barrito pues ahí está ves la textura que cae así no es que está muy dura pero igual si quiere puede coger y echarle un poquito dependiendo como le guste a usted las mascarillas a mí me gustan las mías un poco gruesas ves aguadas pero un poco gruesas tirando más para el grueso así es la textura que a mí me gusta no me gustan las mascarillas aguada porque se empiezan a surrear por todas las ropas y por todo eso yo creo que le eche 6 cucharaditas de agua para una cucharada completa la otra vez yo hice menos pero esta vez le voy a dar a mi hija estamos aquí también pueden hacer los testes de moringa que me imagino que ya usted sabe que es muy bueno y voy ahora aquí un momentito no me he ido voy a buscar mi mi cosita mi cosita y mientras estoy aquí con el steam que estaba aquí abajo pues voy a ir voy a usar el monitor como si usted quiere bajársela hasta el cuello si usted quiere bajársela a donde usted quiera esto lo puede utilizar por donde usted quiera y ve aquí estoy y el caliente el vapor no el caliente el vapor me está como quiera pegando en la piel y no quiero que se me caiga y se me manche esta victoria secret no quiero es pura blanca y es este de la edición limitadas que no la voy a poder conseguir dice en diamantes atrás y no la voy a poder volver a conseguir que me quede bien aquí siempre en el monitor lo uso como espejo bueno ahora lo que voy a hacer es mantener esto y yo les había hablado la otra vez de la maquinita que tengo para utilizar yo le entonces esto vibra y esto lo que va a hacer es que la vamos a poner y esto te va a penetrar más con todas las vibraciones que tiene si lo oyen déjame poner la cabeza entonces lo que voy a hacer es subirlo y entonces está penetrando tienes que tener cuidado porque tiende a sacarla pero tú vuelves otra vez y lo que hace es que te la pones ves créeme que esto lo aprendí hace unos años atrás y me ha encantado cómo funciona esto aquí en esta parte que es de las líneas le puedes y te puedes quedar un rato es que por eso es que le quito esto aquí solo aprieto esto es súper de verdad que sí yo no sé si esto lo venden en salis pero yo creo que sí esto yo lo compré en tijamax ay 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 ya me paró el 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 vapor ya se acabó entonces pero ay dios mío esta cosa como lo no lo he puesto ok lo voy a poner completo lo que pasa es que él tiene su punto y voy aquí esto es muy bueno para las líneas de expresiones aquí para que introduzca aquí ves en la nariz aquí arriba esto a la misma vez que nos está dando masaje nos está introduciendo la mascarilla a un potencial super ya saben que nunca se pasa en esta área esta es la área de la tiroides y es muy delicada siempre así para arriba para el tiempo no y cuando nosotros terminemos como estamos haciendo muchas personas no entienden se va masaje para arriba y no entienden que se están dejando los los las cosas del cuerpo las impurezas del cuerpo ahí entonces se supone que nosotros subamos y vamos por aquí bajando no podemos subir y bajar hay personas que los veo que solo suben y nunca bajan entonces por eso es que los ojos se les hinchan aprendamos y vamos a dar consejos aprendamos a hacer las cosas bien aquí no se trata del que el más que sepa es del que de lo correcto y aquí en esta área utilizamos esto para el ojo aquí si tenemos bolsas a mi si se me hincha mucho la cara esto se opera esto se opera con batería ves le das así toquetitos toquecitos aquí lo puedes dejar así y entonces aquí errores que cometen las personas miren esta parte se sube así se sube así aquí nada más tres dedos los pones aquí esa es la única parte que vas a subir el resto siempre tiene que ser para acá y así hacia ese punto hacia acá y ese punto que si nosotros nos ponemos a hacernos cosas que están mal hechas más bien te vas a dañar la cara miren yo no quiero mencionar nombres pero yo he oído tantas cosas en la esfoliación de la piel en un canal dicen que te esfolies la piel todos los días en otro canal dicen un día dice en el mismo canal un día dice que te esfolies la piel todos los días en el mismo en el mismo canal dicen que te esfolies la piel si es reseca que te la puedes esfoliar todos los días para que te saquen los pellejos la peor la piel que menos se debe esfoliar es la piel seca reseca o deshidratada esa tú te la puedes esfoliar cada semana y si puedes esperar semana y media si tienes la piel grasosa o la grasosa es la más que te la la puedes esfoliar tres veces por semana la esfoliación uno tiene que tener mucho cuidado con o sea yo no sé de dónde ahora se han sacado que se esfoliarse la piel tantas veces al día si eso es un daño está quitándole la piel tenga mucho cuidado las cosas que oyen por ahí porque más bien se pueden dañar la piel personas que no han estudiado nunca la piel ni nada les voy a decir una cosa las personas que van a la escuela de cosmetología son las menos que aprenden a hacer lo que viene siendo las uñas o cosas de cuidado de la piel o maquillaje o pedicuras porque más bien se enfocan en el pelo el cabello ok si uno quiere aprender a hacer cosas de la piel vete completamente y estudia y como les digo si te metes completamente estudiar que ya es tu rama específica entonces pues puedes aprender muchas cosas porque demuestra entonces hay doctores que tienen su licencia vigente de ser doctores y matan gente son y son profesionales me entiendes y como les digo las cosas cambian todos los días aprendemos más todos los días y ya no somos ignorantes cuidado que nos vayamos a dañar la piel y después tengamos que ir a donde un profesional de verdad a eso es mi consejo enójese quien se quiere enojar yo no le estoy tirando tierra a ningún canal yo estoy siendo sincera y me gusta ser honesta así como a otras personas yo les respeto su canal y les gusta ser sincero sea honesto con usted mismo y ya sabes que me tengo que meter a estudiar esto un poquito más porque estoy hablando cosas solo por a veces tener fama pararse ahí coger views y a veces llenar un vacío que tenemos por dentro que la gente les aplaude les digan cosas eso no se hace le estás haciendo un daño a la persona hay personas que si se ven bien pero se pudieran ver mucho mejor porque conozco en persona personas que si se han atendido y a lo mejor no con tanta cosa y se ve mucho mejor que las personas que están aquí dando consejos de mayores edades y que se supone yo conozco personas que yo digo wow o sea a través de la cámara uno puede ver ciertas cositas o tengamos mucho cuidado a veces las enfermedades mentales nos hacen a nosotros decir cosas y hacer cosas que pues a veces no tenemos somos son de tanto como que nadie lo son personas fuertes que nadie le puede decir nada no toman consejos yo he trabajado con ese tipo de personas pero a ver a ver es muy es muy fuerte que estas personas entiendan que yo no están bien porque es un estado mental que ellos tienen que ser y ellos son los mejores y esto y lo otro esos son delirios de grandeza bueno mis amores los quiero mucho un besito saben que me gusta dar siempre mi consejito de verdad de un lugar de mi corazón porque a lo mejor te puedo ayudar en algo aquí si las personas que no les gusta que les critiquen las cosas pues hagan las cosas bien y no critiquen a otros porque todos tenemos el mismo derecho ok so como les digo me gusta mirar siempre a la cámara bien aunque tengo esta máscara pues esta va a decir esta loca está dando consejos con esta mascarilla verde si ya Halloween pasó pero mis amores los quiero mucho y un besito